Ya no basta aquel pequeño nido del origen para restañar las heridas del tango y del samba, que son muchas, como las cicatrices que les han quedado por su sufrimiento. Pero la vida, así como les enseñó el dolor, también les mostró el amor. Y por ese amor, al refugio de ese amor, que es quien abre toda ilusión y toda esperanza, es que tango y samba aquí se quedan. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rota. Amor, la flor se ha vuelto a brillar y busca soledad, quedémonos aquí. Nuestro fracaso es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abra, tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noche, basta de noche y de olvidos, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desandarse en ese ayer sin fe. Tal vez, de tanto usar el gris, te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Amor, después verás todo el color, amor, quedémonos aquí, amor. La flor se ha vuelto a brillar y entiende la verdad que llama en el corazón. Deja el pasado acobardado en el pangal, Basta de noche y de olvidos, basta de noche y de olvidos, Algo sin alcohol sin esperanzas. Deja, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Amor, ¿qué temo de salir? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!